Hola, 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 bienvenidas mis muchachonas bellas y hermosas en el mundo, bienvenidas a nuestro canal y bienvenidas a esas muchachonas, si son nuevas, tengo muchachonas por aquí nuevas, hola, hola, mi nombre es Marifed bienvenidas a nuestro canal, a nuestro canal de belleza y de todo relacionado con la belleza y en el video de hoy les voy a enseñar como me hice este maquillaje sin base no usé ninguna base, nada más dos correctores y eso fue todo y claro el demás maquillaje pero sin base porque este verano está horrible y no queremos estar sude y sude nos queremos ver todavía hermosas con un poquito de maquillaje y estar afuera y estar cómodas y no estar derritiéndonos, así que si quieren ver cómo conseguí este maquillaje el día de hoy para este verano vamos a ver este video lo primero que me voy a aplicar es mi primer y este es de First Aid Beauty y este se llama los poros, se van a ir y matificar que es lo que queremos hacer, matificar nuestra piel pero este me encanta porque, porque no seca la cara completamente no la seca completamente pero te la matifica pero a la misma vez te cubre los poros para tener una mejor piel debajo del maquillaje así que dejen que me lo pongo ahora voy a usar este corrector de Covergirl y este es en el número M900 y este nada más lo voy a usar para limpiar mis cejas debajo y es todo y este es el número M900 ahora voy a usar este corrector de E.L.F.E. este es el hidratante y este es en el color Medium Sand o Mediano Sand o sea no sé cómo se llame pero este me lo voy a aplicar arriba de mi ceja para darle un poquito más de limpieza lo voy a aplicar en todo lo que tenga de pigmentación o de color, de coloración o rojo o lo que sea lo vamos a aplicar como yo lo voy a aplicar en la mayoría de mi cara pero sí, vamos a aplicarlo la primeraaron tenemos el hidratante rompista y ahí le vamos a aplicar en todo lo que sea y ahí y ahí o y ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como tres tipos, tres o dos diferentes, como más claro, pero si este nada más lo voy a aplicar abajo de mis ojos, en el medio de mi cara, nada más para iluminar mi cara un poco más, pero sí. Gracias por ver el video. 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 Y este yo sé que no es me gusta. Así que no es que sea muy me gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo lo voy a probar. Para ver si es así. Me gusta igual como les gusta a ustedes. Y sí hace el mismo trabajo que este. Me encantaría tener un dupe. Porque este está caro. Así que me encantaría tener algo más económico. Y mejor. O de la mejor. De la misma calidad. Pero sí. Este va a ser el último paso. Que les voy a enseñar. Después de ahí. Me voy a hacer mis. Mis. ojos son mis pestañas y se van a aplicar pestañas delineador o no más ponerse más cara o y hacerse sus labios como ustedes quieran y ya regreso pero déjenles enseño este último paso ok muchachonas este es mi resultado final y como pueden ver como no se base este look me encanta porque no puedo ver nada no puedo ver la descoloración no puedo ver nada puedes ver la textura de mis de mis cosas aquí pero es todo pero como pueden ver brillo en la cara hermosas brillo pero no brillo de ese de que se mira todo feo y nuestra piel no se mira toda seca ni nada pero todo el día les recomiendo este les recomiendo que sigan todos los pasos porque les aseguro y no les estoy mintiendo a mí me dura muchísimo cuando me hago este tipo de maquillaje el polvo tiene que ver mucho porque absorbe todo el aceite de los correctores y si no siempre tengan su esponjita la misma esponjita que usaron otra y con el mismo polvito que está ahí que quedó nada más pongaselo donde quieran hacer o quitar el brillo y es todo pero si hacen este este maquillaje la mayoría de las veces nunca se va a ningún lado les digo y yo se los digo porque yo vivo en un lugar donde el clima es 100% húmedo nada más sales de aquí y empiezas a sudar no tienen que hacer ejercicio suda 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 es así que se lo recomiendo 100% y qué más queremos muchachas nos queremos ver bellas en este verano y exótica pero si recuerden de suscribirse 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 a nuestro canal o suscribirse a nuestro canal para que se conviertan parte de este club de las muchachonas bellas y hermosas en el mundo y si porque queremos ser más más y más y más y ser tan grandes que vamos a enseñarle a todo el mundo lo que son las muchachonas pero si recuerden de hacer todo eso y recuerden de suscribirse de darle like de compartirlo y de dejarme un comentario por favor si quieren déjenme saber qué parte les gustó qué parte no les gustó si esto si lo que ustedes me recomiendan en veces ustedes me dejan sus recomendaciones y yo las escucho créame que yo las escucho sus recomendaciones así que déjeme saber todo eso y sí y pero lo más más importante es que se mantengan hermosas y que se mantengan bellas y todo y muy cuidaditas bye